No se me ocurren muchas cintas para flash, soy muy flojo la verdad como para moverme rápido. ¿Cómo están zombis? Yo soy zombi con tortillas aquí reportándome, hablo muy rápido y co... Yo soy zombi con tortillas aquí reportándome y hoy tenemos la crítica final de lo que es el botón. Hoy terminamos con Flash 21 y acabando con lo que teníamos empezado el botón desde hace unas semanas más o menos y tengo que agregar que al final de este vídeo voy a agregar ya mi crítica como que respecto de todos los cuatro números completos de qué es lo que yo pienso, pero por el momento vamos en un Flash. Flash 22. Bueno, desde la portada me encanta, haciendo ilusión al cómic original de Flash Comics hace que se sienta muy bien y sabes que van por un buen camino. Después tenemos la primera página y me encanta cómo está dibujada. Les digo, amo mucho el dibujo artístico. Seguimos avanzando pero ya sabemos cómo va a terminar, Reverse Flash inevitablemente es asesinado y Batman y Flash están atrapados en la Speed Force sin saber cómo salir y esto nos causa uno de los pequeños orgasmos rikis que vienen y es Jay Garrick, volviendo de entre los muertos y vive, como por cuatro páginas. Pero se siente hermoso, las intrigas vienen al final del cómic con Bruce dejando de ser Padma, quien las observa y ha sido olvidado, y el golpe de gracia, el prólogo, con nuestro Dr. Manhattan y lo que parece que habrá algún tipo de confrontación entre Superman y él, e invitándonos al próximo evento de DC de Doomsday Clock que sale hasta noviembre. Puntos importantes. Historia. Es relativamente mejor que el anterior número de Flash. Digo, no le llega mucho a lo que está pasando en Batman 21 y Batman 22, pero es relativamente mejor ya que estamos teniendo más acción, se está moviendo todo más rápido y con esto de que Jay Garrick y Dr. Manhattan y cómo Reverse Flash desapareció y muchas de las dudas que se están poniendo, sube bastante la expectativa y te da mucho hype. Pero, eh, es buena. El dibujo, bueno, ya saben cómo soy yo con este punto, varío muchas veces con las cosas que estoy diciendo, pero este dibujo me gustó mucho, me gustó mucho el dibujo artístico y me gustó mucho el dibujo dentro de este libro, pero en algunas partes como que baja, pero en otras, sube y me gusta mucho. Chicos, desde la primera página me encanta cómo se ve todo lo que está pasando, me fascina, pero en otras baja, pero sí me gusta. Dije mucho, pero sigamos. Uso de los personajes, bueno, Jay, tengo dudas, Dr. Manhattan, tengo más dudas, pero ambos personajes se usan muy bien. Batman también se usa muy bien, ahí como que nomás está ahí también. Y pues Flash, es Flash, ya saben. Pero están muy bien usados en los personajes, inclusive River Flash que, ¡pum! Desinteguado. Pero me encanta cómo se ve. Eh, sigamos. Importancia. Bueno, por ser el final del peólogo, sí, esto es un peólogo del evento principal que es de un ciclo que ya va a venir. Esto todavía es importante. Sí, aparte que ya te estás sentando las bases de todas las dudas que están pasando, como qué va a pasar con Batman, el Dr. Manhattan, se volvió a Jay. Muchas dudas que tenemos, espero que se resuelvan ya para ese número. Pero sí, es importante, ya que ese es el final de los cuatro números, que es lo del botón. Es importante. Y la tracción, las últimas dos páginas te las acabas, las del épico te las acabas en dos segundos. Pero el cómic en general, bueno, es que como ya sabes un poco lo que va a pasar, es bueno atayendo al espectador mientras lo va leyendo, pero hasta que sale Jay, es como que ¡Wow! Necesito saber, y Jay vive, como por cuatro páginas, creo que lo dije, pero por cuatro páginas. Pero esas páginas son increíbles, me encanta como se ve. Y así es, te atay mucho, te mantiene ahí atento hasta el final, y más con lo que te está poniendo las dudas de quién nos está viendo y todo eso. Sí, es bueno atayendo a la gente. Así que, calificaciones, yo lo voy a dejar en Hardcover. Podría haber sido mejor, pero no le llega a la altura de lo que fue Batman 21 y Batman 22. En Hardcover yo creo que lo dejo bien, podría ser un poco más bajo, pero no, ahí me encanta. Ahí está muy bien. Y ahora lo que esperábamos, el botón. Mi calificación para todo el botón, pero bueno, voy a decir nomás dos puntos importantes. Punto número uno, la historia. Me causó un poquito como de conflicto que estuviera muy rápida, se sentía muy rápido durante los cuatro números, los únicos números que se sintieron lentos fueron los de Flash, y es como que, ¡No! Flash debe sentirse rápido, no lento. Entonces, como que a lo mejor, no hubiera jalado si hubieran hecho como seis, a lo mejor si alargaba más el cómic con unas cuantas páginas más para que se desarrollara un poco más lento. Se hubiera sentido bien, pero más no, o sea, está bien hecho lo que se hizo la historia, pero pudo haber sido un poco más tranquila, pero más sentada en lo que pudo haber sido. Y ahora, punto número dos, Flash no es una herramienta. En todo el maldito arco del botón, usan a Flash como una herramienta. Eso sí no funciona, entiendan, Flash es un personaje importante, aquí no es fanservice para Batman, Flash es importante. Yo pienso que él es muy importante dentro de Regear, igual que Superman y Batman. Él se estaría casi que en medio entre Batman y Superman, ahí en lo que sería la importancia en Regear. Pero en serio, Flash no es una herramienta, respétenlo, también respétenlo en sus series. Hagan eso por favor en lo que viene de Tuesday Clock, hagan que sea relevante para que él pueda arreglar algo dentro de la línea temporada o así. Porque digo, él hizo un reinicio, él hizo Flashpoint, es importante. Así que bueno, calificación final, lo que le puedo dar al botón. Se queda en Hardcover, pero bajito en Hardcover. No así como que, ah sí Hardcover, soy chido. No, Hardcover bajito. Porque se mantiene con los números de Batman en la alta, pero baja con Flash. Y debería haber estado igual los dos o en alto, muy alto. No a un fanservice tanto de Batman y yo soy fan, digo, soy fan de Batman. Así que por favor, hagan bien eso. Por mi parte, esto ya es todo. Espero que compartan mi opinión. Si no lo hacen, si no lo hacen, pueden comentar. Abajo en los comentarios pueden dejar si quieren crear algún cómic o se los pase para... En la página de Facebook lo puedan descargar. En el link, en la descripción dejo la página de Facebook para que puedan checar ahí. Le den like y ahí están todos los cómics que vamos haciendo review. ¿Qué sigue? Bueno, ya viene Metal de Gekapullo y Snyder. Y voy a hacer un Dónde Empezar y también una crítica de... Dark Days The Forge. ¡Woohoo! ¡Bicha! Y después Dark Days The Casting, que ya casi sale, así que voy contra el reloj. El de dónde empezar, Dark Days The Forge y The Casting. La review de Wonder Woman, no lo sé. Todos estos problemas que pasaron me causaron un retraso bastante grande. Este literalmente lo estoy regabando porque no lo grabé anteriormente con la intensidad que lo hice ahorita. Y ahorita a mí me está gustando más cómo quedó, así que ahí vamos. Bueno, por mi parte es todo. Suscríbanse si les gustó, me encanta ver cuando solamente... O cuando una persona se suscribe, me encanta, hace que yo sonría. Denle like, compártanlo y por mi parte yo soy SoulCounter. Los amo, zombies. Cambio y fuera. ¡Woohoo! ¡Gracias!